El director departamental de educación detalla que el primer lunes del mes de febrero iniciarían las labores escolares. Señaló que ante un posible rebrote podrían suspenderlas nuevamente. El CEDUCA dijo que tras un análisis con el Ministerio de Salud, las clases de la gestión escolar 2021 iniciarán los primeros días de febrero. A inicios de febrero posiblemente ya empecemos. Ya el ministerio va a dar ese lineamiento general a todo Bolivia. Semi-presencial, donde se puede, se preparan las cartillas correspondientes, la dosificación de los contenidos, entonces estaría trabajando la mitad, mitad, buscando siempre la bioseguridad. Ante la amenaza de un posible rebrote, el director de educación departamental dijo que tendrían que suspender las clases semi-presenciales. Cuando exista rebrote, entonces por eso el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, tiene que trabajarse conjuntamente para este retorno. Nosotros no podemos decir, a ver, volvemos en febrero. No, acá tiene que dar lineamientos generales el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. La autoridad también habló sobre reforzar las clases virtuales, debido a que la pasada gestión muchos papás y alumnos tuvieron dificultad para acceder. Hemos tenido muchos problemas, ¿no? Al inicio nuestros docentes se han capacitado, han trabajado. Después de la clausura ya dictada por el Ministerio de Educación, los estudiantes ya de manera relativa ya estaban bajando, ¿no? Ya no se conectaban. Churata habló sobre las medidas de bioseguridad que debe tener cada unidad educativa y que éstas deben estar implementadas por la Alcaldía Municipal. Y los maestros califican como fracaso la educación virtual. Lamentan que no existan condiciones para retornar a clases. Problemas técnicos, económicos y emocionales son algunas de las dificultades por las que atravesaron los maestros para dictar clases este año. Los profesores admiten que la pandemia los encontró desactualizados. Pese a ello, trataron de seguir con la educación. Sin embargo, fue imposible reencontrarse con todos sus estudiantes de forma virtual. Este tiempo de pandemia realmente ha sido una tragedia para nosotros como maestros. El Internet va a ser un problema. La misma economía de los padres va a ser el mismo problema. Porque esto no es un trabajo sencillo. Se nos ha duplicado, triplicado el trabajo. Porque si en aula lo hacíamos en la mañana presencial, pues ahora tenemos que darnos más tiempo. La educación virtual no solo significó una actualización tecnológica para los maestros, también un presupuesto extra. Muchos invirtieron en equipos, Internet y demás para poder avanzar con la currícula, que en el mejor de los casos alcanzó el 60%. No ha sido posible, lamentablemente ha sido un fracaso, llevar la educación virtual a las áreas rurales y en este caso a la educación alternativa. Desde marzo de este año, la vida de los estudiantes y los educadores cambió de forma radical. Ambos sectores tuvieron que acomodarse para seguir aprendiendo y enseñando. Muchos no lo lograron. Para la gestión 2021 se prevé el inicio de clases el primer lunes del mes de febrero, aunque será de manera semipresencial. Gracias. 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 Gracias.